Subtitulado por Jnkoil 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 Mira, déjame enseñarte. Véjame acá. A ver, tú, párate aquí. ¿Viste qué clase está ella? ¡Ay, qué cómico! I don't think so. It's not funny. ¿Tú entiendes algo de lo que él dice? Ni, papá. A ver, aquí le podemos cambiar el idioma. Vale, me parece que ya es suficiente, chavalín. Oígame, ¿pero qué es esto? ¡Joder! ¡Estoy hablando en español, tío! ¡Ya, qué cómico! ¡Mira, ya está hablando en español! ¡Los fósforos! Esto es como para salir corriendo, joder. Bueno, tomá, ya, mi mijo. Aquí hay que hablar el cubano. ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Jesapín! ¡Dile a esta bestia que ya se deje de payasada! ¡Ay, es que no puedo pararte de reírme! ¡Dame acá! Esto lo arreglo yo ahora o me quito el nombre. Vamos, que se lo juro por la mismísima obligatita de la función. Oye, cuidado, porque tú no sabes nada de eso. A ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Ay, este es mi voz! ¿Este es mi voz? ¡Ja, ja, ja! ¡Baisero, qué cómico! ¡Habla como si fuera yo! ¡Oye, oye, oye! Oye tú, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¡Zan bomba! ¡Jesapín! ¡Tú tienes la voz de él! ¿Qué hiciste? Yo no sé, yo estaba apretando botones y entonces... ¡Papa, arregla esto que ya no me está gustando nada! Déjame ver cómo lo arreglo. Esto debe ser facilito, no te preocupes. ¡Oh, oh! ¡Oh, qué cosa! Pónmelo todo normal, mira a ver. No, nada, es una bobería. Parece que se ha quedado sin batería. Hay que ponerlo a cargar. Ah, bueno, dale. Pónétalo ya que quiero recuperar mi voz lo antes posible antes que me llame Marlon. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, qué cosa! ¡El cargador! Con el apuro y la cosa no traje el cargador. Bueno, nada, yo voy, lo busco y te lo traigo mañana. ¡No, cómo que mañana! ¿Lo que te pasa? Oye, no te pongas así. ¿Cómo que no me pongas así? Me pongo como me tengo que poner. Ya, tranquilízate. Total, con esa voz te ve lo más graciosa. ¿Verdad, mi madre? Vale, realmente te veo muy maja la chamadilla, ¿eh? Oye, oye, con el ajícito de la cosa ¡Y esa pinta! ¡Y esa pinta! ¡Ay, qué bueno! Todo se puso bien otra vez. Es raro. Parece que cuando hice la palabrota el teléfono se caiga solo. ¡No, lo inventaron para ti! ¡Qué bueno que tengo un teléfono que puede hacer cosas súper locas! ¡Ay, estoy feliz! De verdad que esta gente del nacer son lo mejor inventando cosas alavajero. ¡Ay, yo no puedo ver! ¡Ay, yo no! ¡Ay, me voy! Gracias.